Día, guacho ser re pajero, caselo con los perros callejeros y vos un perro policía Ey, alejate con el eco, y yo te digo que ahora pego un sobresalto Este guacho está re hueco, uno pajero Se ve que, no sé, se está flayando, en la mente está rugando Pero sos tu recipiente acá, te vas volcando sobre mi rena No puedo esto, no podés, se me va, vos no lo entendés No estás drogado, no sabes del mambo, estás ahogado Y yo estoy baileando con los pibes, tomando un par de vinos y tirando un buen street En cambio vos estás durmendo Entonces con los pibes comemos alto asado, ey guachín, tu rap ya estás fracasado Ey, te digo la verdad, guachín, cambia el mismo estilo, pero del año pasado, ¿entendés guacho? Todo lo quito, ah, me equivoco porque sabe tener gran conflicto Me tiras el humo, me tiras el tomo, esos chiquitos Me tiras el humo, entonces tirando acá, pendejito Ay, me cago en mi chita, ah, a ver que tirando flip como la sativa Ey guachín, ey, este pibe, este pibe, se hace el pibe Es un gato, no, activa, activa, es como la sativa Se pega, girando pistas en el suelo, la rued más nueva, era Me cago, pero me marca que se fuera Ey, entonces, dale, move la cadera Fue más noche en el coche, salve a ser derroche ¿Qué pasa, señor? ¿Qué género se va con zonas, así que no pasa nada ¿Quién es ese? El granito ese, que siempre anda en todo el fin ¿Quién anda siempre con sustancia? Pero le voy a un placer y se la habrá llevado para pegar ¿Quién, quién, quién, quién? ¡Kiljare, tirad el win! ¡Tocamos! ¡Ey! ¡Entonces sabes, tirando freestyle, seguro que ha partido! ¡Preguntó quién estaba el jurado! ¡Estaban tus tres maridos! ¡Entendés, tirando freestyle, el gozo resentido! ¡Me queda con dos clientes, que se sienta partido! ¡Puede ser! ¡Cuidando freestyle, yo la dividido! ¡Ey! ¡Cállese, vieja! ¡Cállese la boca! ¡Porque sabés, se tiene persistencia! ¡Uno marcha a la gente, la dejo en silencio! ¡Ey, guachín! ¡Ey, te gano! ¡Y eso que solamente es el comienzo! ¡Vos entendés! ¡Ey, guachín! ¡Sabés que te descoloca! ¡A mí me parece que eres a freestyle rap, provoca! ¡Ey! ¡Me equivoco, te re loco y vos estás re loca! ¡Ey! ¡Me parece que este puto se deja tocar por la chota! ¡Vos entendés! ¡Es rapero, tirando freestyle, desespero! ¡Ey! 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 ¡Ja! 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 ¡Vamos Paula! ¡Ey! ¡Ey! ¡Después de tabacle, guachín de acá, vos te bajáis un chueco! ¡Y yo te digo ahora, vos tenés el eco! ¡El río bajó después de la creciente! ¡Tu nivel bajó tanto que quedó seco! ¡Así que se va en bajo sequía con porquería! ¡Yo voy fumando, caminando todo el día! ¡Vos que me querés venir a flashear! ¡Si vos no sabés lo que es el frío, pasar todos los días! ¡Vos estás calentito con el calefactor! ¡Y yo estoy calentito con mis rancheros! ¡En cambio vos! ¡Vos no sabés lo que es el frío, pasar todos los días! ¡Vos no sabés lo que es el frío, pasar todos los días! ¡Ey! 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 ¡Uno! ¡3, 2, 1! ¡La pluma para acá, bolos! ¡La antecieron, cerro! ¿Réplica? ¡Eso va a votar ya! ¡Incho vez supone! ¡Por más que se haya desplumado, votar ya! ¡Es réplica! ¡Es réplica! ¡Es réplica! ¡Calentito con los rancheros, vamos! ¡Tira el vivo, paquero! ¡No salientas! ¡No ranta! ¡Dale, guacho! ¡Habllo! Calentalo Aquí el K.A. lo calientan los ranchos Vos no podés comprobar Creo que tu mente ahora se empieza a anular Dije que los ranchos me calientan a la hora de rapear Porque me dan más versatilidad Me están entrenando Con mi mente vos sobreestás saltando Tu rap no se celebra Tu materia gris no la usaste tanto O sea que quedó negra Se re pudrió, está ahí re estancada En cambio vos tirando puras pavadas Tu mente no está cruda Pero vos me dijeron que es una Pava alzada O calentada, recalzada Con calzamiento que tu mente es atada Ey para Que vos sos un pamplín Me toca, me quiere tocar el pecho Para ver como progresé después de tres meses de gira Entonces sabes que Sabes que En el rancho te mueve Ey te tocan Entonces te tocan La puta de la ruta 19 Ah me equivoco En el rancho convoco Ey guachín Por eso yo ni lo toco Es re puto Regato Yo soy re zapato Me trabo Pero vos traves Te mato Encima De esto Guachín Alto gato Ey tu progreso Es como de un chapato Pintado Entonces volado Entonces tirando freestyle Como una tiza Se está borrado Ey guachín Entonces vos sos jerón Ey Vos sos revo Con flaca Ey Vos no me conocés No más que siempre Desde que empecé Eso ya progresé Tirando freestyle Y no más que está caliente Tanto que progresé Eso es un alto Te rompo los dientes Y eso aquí es irrompible No más que es irripitible Uno, tres, dos, uno El kill